Bueno chicos aquí Tzuba, ¿sabéis qué? Bienvenidos a otro video de Doca Punk Kingdom Seguimos aquí, no sé por qué Mínimo, mínimo me alimenta Es una nueva sesión y no recuerda, bueno, ellos no recuerdan que estaba haciendo yo sé Sí, ¿verdad? ¡Qué fiero! Me siento ofendido ¿Crees que no me acuerdo? Porque te lo acabo de decir, ¿verdad? Ajá Yo ya me acuerdo lo que estaba haciendo ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué? ¿No te lo iré? Descúbrelo, a la vez sé que me dicen que se venden las balas Son alas de ángel O sea, agarrar a un tipo llamado ángel y que tenga alas ¡Campón! ¡Jole! Bueno ¿Puedo tener 10 cosas, verdad? Creo que sí, le estoy bienvenido a las sesiones de comida en donde yo como ¡Ah! ¿Tú nada más? ¿Carlos, quieres una galleta? Es el único que no come porque estoy enfermo ¿Quieres una galleta, dije? Sí, sí, la quiero y no me voy a comer Bueno, ya está Deja de comer y juega ¿Ya compré arma? ¿Sev? ¿Ya dormí aquí? ¿Ya dormí con el opóstol este? ¿Qué significa eso? Lo que cuesta en tus objetos, al parecer Lo ganan ahí, ahí te va el No tengo ni idea, solo sé que estás en negativo Tú puedes, a ver, al rey Ay ¿El video le dio dos objetos al rey una vez? Ajá Creo que ahí está porque Me odia el rey Tal vez ¿No puedo le dejar la pantalla? ¿Esta cosa que es? Es un leash Si le gano, serio No, a veces es su magia Deja, tengo que tener la magia que puede matarte a la primera Mira Suda Lo voy a matar a veces ¿Esto qué es? Es un objeto que le puedes dar rey Eso también Eso es el que tienes que entregar El otro es uno que te viene un poco bueno ¿Qué episodio viene haciendo esto, Carlos? Como el 30, creo Por ahí No sé si yo estaba haciendo esto Entrenando Pero lo último que pasó Es que yo derroté al enemigo Que era rojo Que llevaba media hora debilitando Derroté a Rico Jr Ah, sí Derroté a Rico Jr Recibe las alas Investigo por internet Que es lo que tiene que hacer Y ahora voy al castillo En el cielo Si ve las nubes Para la serie Para convertirme en un héroe No sé, pero te faltan clases Sí, me faltan dos clases Para convertirme en un héroe Y yo sigo con la pieza De tecnología vieja Chido Esto no me... Ah, clavoza Pues a cubas todavía Quiero ver el mapa Primero que nada Porque siento que me rompieron Un equipamiento A ver... Ajá No Bueno, si te lo rompieron Como te lo ves dos veces Y lo voy a comprar Y ahora... ¿Tiene MagiGuard 10? Sí Es el mejor tipo de... Creo que no toca de este lugar ¿Verdad? No Ah, el Vanish cuesta 24 Me quita casi todo mi dinero Pero el Vanish es muy peligroso Te voy a dejar que era una nueva vida Un muerto Hájajajaja ¡Ah, un muerto! ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Bueno, estoy con mis brazos por encima del suyo ¿Sobre? ¿Y si ya llegas a Zappar allá? ¿O ya tienes el Magic Guardia X? No me fijé ¿Y Zapper? Bueno, el bueno de aquí no me acuerdo cuál es Pero ya es que Zapper O como diría mis viejos tiempos Zapper Varios Uy, lo aguantaba ¿Morirás? Bueno, yo me voy Nos vemos Y yo comeré Llego hasta... ¿Dónde estoy? ¿Dónde estamos? Abajo a la izquierda Ok, llego... este es el espacio que me lleva más lejos Ya es la tienda de armas Y te compras la peor arma Bueno, subiré el nivel de este pueblo Hay que rifárnosnos en el último capítulo Hay que comprar la peor arma y el peor escudo ¿Qué dices? La peor magia y todo Y agarrarnos a guamazos Es cierto, tenía la mitad de la vida Ni en cuenta Ahorita me arrepentí de vender mi liceo Si va primero, es muy probable Heb, morí Pero, el peor se topea Punish Strike de Matan Ya sirve Strip Y te dice ataque... Te digo, el peor se topea Pues ni que como discutirlo Le voy a hacer un ataque mágico No, no, no No, no No pues, wow Man, el cochino puerco Qué asqueroso eres, deja de tomar soda Tiene mucho gas Ajá Mira Mmm... Nah ¿Quédate con Assassinic? Mmm-hmm ¡Liberación! Mucho dinero y un triple spinet Mínimo, nada fue mío Esperaba pasar del nivel ¿No? ¿Yo? Yo sé que es este evento, así que... Ah, la pirámide Sí Pero, para los... ¿Qué tienen que hacer? Tienes que ir a recoger el tipo, a ese tipo y meterlo a la pirámide A ver Y adentro a la pirámide tienes que ir hasta el final de la pirámide Y hacer que explote un artefacto antiguo Mmmmm ¡Wow! ¡Uuuh! Muy bien ¡Aaaaaaah! La vez es que... ¡Aaaaaaah! 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 ¿Te acuerdas por qué? Mmm-hmm, lo puedo Ese no se tortilló, usó para incrementar su ataque y le dio un... ¡Mmm! No me sorprende Un súper saludazo ¿Poriste comida? Perdí un pueblo Ah, fue... La comida me la estoy comiendo Así es... Jejejejejeplin Jejejejeje. Kzxx jojejejeje Te quieren hacer lo mismo Carlos Te quieren hacer lo mismo Te quieren hacer lo mismo Va a llegar Moreto ¿Era hay que dárselo? Estudor Si, soy el más pobre ¿Qué haces? Verosidad extrema De nuevo No se le Ningún pueblo tiene dinero ¿La comida me recupera vida? ¿O puede recuperarme? Puede recuperarte vida, puede darte cosas ¿Vida? Está muy rico Según yo puedo estar dos aprietos como niña Cierto Me hubiera comido la otra comida No Cristal de 5 Pues cierto, venga, vamos a ver cómo está el caso Que me salió la parca Bueno, eso explica por qué me salió la parca Quieren ni idea Ah, dinero Pero he vuelto Ah, sí, no me acuerdo de qué era Uy, te parece que llevaron muchos retos sin jugar Cuatro spinner y malo Sí, malo Sí, malo Aquí está uno Mi único palo Sí Sí, no me vas a dar dinero, veo, toma Un mendigo pobre Sí Yo ocupo recuperarme O comerme una comida A ver qué pasa ¿Qué se llama? ¿Fuegras? ¿Son básicamente semillas? ¿O qué rabia se supone que sucede? ¿Sabe? El carro sigue en el ataque Ah, pero ¿qué es esto? Se moverá Y se mueve otra vez Y la sacude Y la sacude Y la sacude Y la sacuda ¿Y qué sigue? No te lo aplicaron, Carlos ¿Todo? Todos menos ahí Ajá Wait Ahí, ahí Joe jo jo lie cabal No pasa nada Oh, qué pero qué rico Yy Siete Ñ Llega en un pueblo Ni siquiera es mío ¿Llegamos a la de Carlos? Pero nada Voy a llegar a un pueblo Do it ¿Todos son del Carlos? ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? Se lo vas a morir. ¿Llega a pelear? Siete, 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 siete. Parece que voy a tener que pelear. No vas por no querer llegar al pueblo del Carlos. Sí, soy bien codo. ¡Yey, dinero! ¿Qué no tienen? ¡Para los 96! ¿Qué se me lo estuvo haciendo de pedo estas? Sí, güey. Son 96 menos que tengo yo y más que tiene el Carlos. ¡Oh, no, no! Estamos rico. No te digo que esta sesión de Eno de Manuel come. ¡Ey, uno! Llego comiendo más que tú. Otra vez esta cosa. ¡Ja, ja, ja! ¡Strike, strike, strike! Yo puedo matar con todo ese pick cuando no haya... Lo contrario, cuando subdefensa. ¡Ah, te va el lego! ¿Qué le decía la espada? ¡Ah, no hizo strike! ¡Ah! La mechilla de espada ha decidido fallar. No te mata cuidado. Aunque me dejan amarillo, que loco. ¡Overlock! 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 ¡Fick pocket! ¡No! No te va a hacer daño. ¡No! ¡No te va a quitar dinero! Para la mitad de tu dinero que te va a quitar, morro. ¡No te va a quitar un montón! Y luego que te mates, ¿no? No, no. Sería el colmo. Ya, ahora va a haber. Ya sabes, me metiste vida así por fin, que ya que huyen, es con no se roba mi dinero. ¿No salgo? Y el especifico de juego quería que huyeran para que me den un baguay. ¡No! Nosotros podamos darme, hermano. ¡Eso! Compramos más spinners. Seguro diciendo, ¿te imaginas que hubiera una fusilada de agarrar? Que vale, que está bien. No, es spinners de cuatro. Espinners. También es spinners de tres, ¿por qué no lo compras? ¿Qué es? Va a vender mis cosas, semillas. Ay, gracias. Ay, el carro pasó. Vamos, está bien caro. Va a vender sus semillas. No, Carlos. No. No vengas tus semillas. ¿Por qué soy malo? ¡Ey, entró! ¡Oh, sí! Se me destruyó el micrófono, pero no funcionó. Y ahora me quedé sin comer. Y tengo hambre. ¡No, yo lo quería! No te lo sé, yo no tengo ningún lugar. Estoy urgido por un lugar. ¿Tienes castillo o no? Sí, el hielo creo que era, no me acuerdo cuál. Soy el único que no tiene castillo. Por eso estaba final. ¿Te matará o no? ¿Qué? Ah, falló. ¿Se va a fallar? ¿Se va a fallar? ¿Es que puede duplicarlo o por 200? Por 200. Según yo era cuando lo ataque falló. ¡Cierra la espada! Al poder de ese. ¡No! ¡No manches! ¡No manches! Te dije, un día iba a pasar esto. ¡Pero no murió! ¿Qué? Yo te dije que iba a pasar. Borro, tenés el 50 de ataque. No tiene importancia. Pero no manches. ¿Quién se agarra? ¿Qué? No pensé que la espada fuera tan abusiva. Te moriste. Te dije, borro. No tengo suerte este día. Primero fue con las partidas de hace ratito. Y yo la desco en esto. No. No tengo nada por llegar rápido. Salme, otros dos. Toma tus dos. ¿Y el Carlos que le ha pasado? ¿Qué te pasa a ti? ¿Yo? Sigue, ya acaba de salir del bosque Ajá Va muy rápido, puro spinner de 4 copas No me mata para nada Te la suben Pero vas a contar por si acaso Deja tus nicoles que me mata Lleva robándote, es más del dinero No, si Manuel, te vas a quedar bien pobre Te va a quitar 3 mil o 30 mil, ¿cuánto? 30 mil, digo 4 mil Ya con eso llevas 100 mil de dinero robándome Contar, otra vez Esa es la bestia Tú y mi espasa tienen un complot, lo sé Ojalá dame mi dinero El cerdo se le cayó a carne Y ya no me encontraste Ya que se llevan los 100 Vamos 5 espacios Llego 5 espacios Llego Y es más, te pasas, llegas y das otro 100 Creo que llevo casi exacto ¿A dónde debo llegar? Muy lejos Bueno, si quieres, se le jato a la derecha No, no es cierto Subo un piso, Moro, subo un piso Iré a la izquierda Y es a la derecha ¿Penimoado? Hubiera comprado spinners Hubiera comprado Phil Ward Yo tengo uno, pero no me sirve de nada Eh, me salieron parejos No me acuerdo que tengo Y eso quedó con mi meta cada rato No puedo gustar nadar Entonces, pues, como... Contigo sí, ya está listo No le puedo quitar el tipo de arriba ¿Está en la montaña? Ah, cierto, acabas de negar Chavale Espera que Miguel me haga spares de los enemigos Ah, es esta cosa ¿Y si nunca caigo en un espacio de enemigos? ¡Bred! Me va a romper otro armamento Aquí te rompe el arma No manches Tienes la peor suerte de este día Y otro enemigo que es solo para notar si haces lo adecuado No, como es que no lo mato Y la espada quiso hacer strike No, le ibas a matar una u otra Sí, con un ataque también lo mataba Ahora, dame experiencia porque tengo que ir a comprar a otro mendigo Scott No está bien Ni va a pegar contra enemigos ni nada Bueno, al cabo seré un héroe y yo seré un robo caballero Y yo seré un doñae Sí, no llegué, que tenés de... ¿Qué hay para acá? Mira, puedo salvar uno de los cofres Cofre rojo, cofre rojo, cofre rojo Ya tenés de magia Ah, tenés de magia Quédate ahí para dar vueltas Pues sí... No queda nada más Wow Bueno, por fin se lo aplicaron Todo lo que harás en todo esto Ojalá se quede ahí un buen rato Digo, ojalá salga rápido porque... Me preocupa Sí La cara de ese tipo me da cosa ¿Qué? Esa es la que te vieron directo al agua Se supone que ese es el lugar, ¿no? Sí Me fui por buen camino Y... Si me hubiera ido a la derecha hubiera pasado por acá ¿Des arriba? Sí Ya está el cofre No puedo ver que tiene verdad No No Pero ahí está tu llave mágica No tengo llave Ah, sí Uy ¿Verdad? ¿Puedes después volar a ver? ¿Dos? ¿Dinero o... Mi amigo? ¿Cuánto dinero tengo? No puedo ver verdad Chale No, no puedo... ¿Tenés un buen? Sí Eso es lo que puedo hacer No más que yo porque estaba en punto de correr otro escudo Me acuerdo que batallé mucho para poder comprar el escudo O la espada Eh, creo que sí muere de acuerdo Sí No Puse la cabeza Con más razón ¿Y si es cabezadura? Ay, güey, qué miedo Mira, yo también llevo los 100 No es muy diferente el nivel Que se mueva yo de todo el que acá fuera Debo incrementar mi magia, se me va el rollo No tengo objeto así que... Ahora lo voy ¿Y? Seis No puedo caer acá Pelea Objeto Magia Tienda Eh... Unos dos tres No, no iba acá así que... ¡Ah, la tienda! ¡Wiii! Bastardo En este momento estoy tirando... Saliva... No sé cómo decirlo... Espuma de la boca de rabia No hay nada... ¿Qué fue acá? Gira ¿Cristales? ¿Spinner? Bueno... No sé qué me pasó que no puedo ver el spinner Se le llama abstinencia... Digo... Pues... Te voy a comprar un cristal Me había servido... En cuanto... Me había servido... Sí... ¿Cuánto llevo a comprarlo o qué? Ajá... Ajá... Sí... Ok... Gracias... Oye, otra vez... Esa me dice... Vuelve cuando quieras... Excepto los domingos... Ahí no puedes... Te ocupan un día libre... ¿Qué te pasa? No, no, no... Entonces que... Vuelve cualquier día... Excepto el domingo que me de... Es... Si todavía no entra... Que me especifique... El domingo... Que te declare... Porque luego te come mi game... Y me aguito... De que no puedo llegar... No... Que morro... Quieres... Es un guamazo... ¿Verdad? Ok... Cristal de 4... Multicristal, morro... Este vato... Me quedes mal, Carlos... Te odio... Ok... Sigues habitado cuando tenía... Si es que... Ah... Dos veces lo maté... Dos... No... Como tres veces lo maté... Pero toda revivió... Y luego en la arena... ¿En la arena? ¿En la arena? Sí... Ah... Con la contra machote... Sí... Creo que esta cosa también puede romper... No te repitificar... No lo goza... Mmm... Patrificaron que me cubre con magia... Me... Ajá... Pues ya que... Ah... Te atacó... Como dije... No lo iba a utilizar... Ay... Sí... Mmm... Esa es su magia... Es mejor que la media... Esa es su bugger... Y... Esa cosa sí tiene cara de que puede aplicar el... Y... Y... Pam, 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 pam... Uy... Cierto, cierto... Cuatro... ¿Cuándo se llama Carlos? Cinco... Este juego miente... Derechos del Toro... Esa cosa... Capaz sí fallo... Pero ya que... Otro escudo... Es mi tercer escudo de este... Continente... Oh... Ya metí el precio... Mmm... Veinticinco... Perdón... Veinticinco... Veinticinco... ¿No es cuánto? Veinticinco... No tengo un escudo anterior... Me cuesta completo... Me quedan... 126 mil... Wow... Uy... Qué preocupante... Tu dinero... Tienes muy poco... ¿Por qué vamos aquí? Mmm... Pues... Tú y... Tú eres el jefe... Master... ¡Master! No, no... El jefe... Master no... Ajá... Estaba cantando... Estaba inspirado... Ajá, sí... Bien... Supondré que ya, ¿verdad? Sí... Bueno, nos acabará aquí... Espero les haya gustado... Y nos vemos a la próxima... A ver si pasa algo... ¿No? Uy... Bien... Terminará cuando yo termine... No... Corte... Pues... ¿Aquí? Corte... Ah... Seguirá el chilo durante una pelea... No... Qué... Qué helado... Espérate... Me mata con... Me defende... Y qué llorón... Eh, si me petrifica... Pues ya lo llevaste... Pues puede no afectarte... No te afectó... Ajá... Has sido petrificado... Mi chonga ha sido petrificada... Bueno... Es un buen momento para terminar... Con mi turno... Sí... Bueno, gracias... Pero si ha gustado... Nos vemos a la próxima... Bye, bye... Rato... T respuesta... T respuesta... Me hati season a 9. TPP... Vamos haceroleos... Tienen que ver... iano... Escúchame... Puerneos... Vamosesse... T leaning a claim, quina moa... Cuidado una minita... T appropria... La pinza... Dresses. Pues... Quina跟你δacha... Troολa... Tuy... ¡Gracias!